De ronda se va... Ah, mirá vos. No, no lo tenía eso. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo es...? ¿Cuál es...? El tema se llama ronda o de ronda, no me acuerdo. Es un bolero que canta Luis Miguel, que revitalizó en este siglo o a finales del siglo pasado, en realidad. Noche de ronda, gracias. Noche de ronda. Tú te vas de ronda. Ah, bien, ahora lo van reconociendo. Debe ser de manzanero. El único... Todos los boleros son de manzaneros. ¿Viste? Escuchá. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, y que acaban por llorar. Dale, largalo entonces. Ah, ¿viste que lo conocían? No, lo estoy leyendo. Ah, escuchá. Contame mientras la farmacia de turno. Por mi balcón. Ah, no, ahí empieza. Escuchá. Lo más conocido de la canción. Ah, no, todavía no. ¿Cuál es la farmacia de turno? No es que la sabés. Bueno, gracias. Cantalo. Esperá un poquito, que ahora va a cantar Luis Miguel. Dale. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Te gusta la canción? No. Vale. No te deja escucharla. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Que vuelva ya, ya está. Ya, ya. Ahí está. No son buenas, no son buenas, no son buenas, que hacen daño, que tan buena si te acabas por llorar. ¿Viste? Ahí está, Marquito. ¿Viste que las rondas no son buenas? Me deprimí. ¿Te das cuenta? Bueno, es un bolero, caramba, está dolido. Esa persona está dolida porque su pareja anda de ronda. Y las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y que acaban por llorar. Cinco minutos faltan para las nueve de la mañana. ¿Qué más? Cinco minutos faltan para las nueve de la mañana.